Bienvenidos, esto es Pasa Cuando Sucede, Noticias Tunes Y el día de hoy te traigo las noches más importantes de esta semana Como la nueva serie Superman que se emitirá a través de la plataforma de Adult Swint También el nuevo récord que tiene la película de Super Mario Bros Esto y mucho más aquí en Pasa Cuando Sucede, Noticias Tunes Bienvenidos Esta primera noticia trata solo de los hermanos Bros Si, Mario y Luigi han superado a Frozen, una franquicia de Disney Llegando a 367 millones de dólares hasta el momento Posiblemente de una imagen de cuánto lleva actualmente Pero bueno, la cosa es que ha superado a Frozen en sus primeros 5 días Pues Frozen ha llegado a 358 millones de dólares con su segunda entrega Esto va a entender que las franquicias de videojuegos podrían llegar al cine Y los de superhéroes ir pues recesando un poco por un tiempo antes de volver Pues mucha gente rumorea que posiblemente haya una segunda película Pero todavía no lo ha confirmado Illumination ni Universal Esperemos a ver qué sucede de aquí en adelante Y pues gracias a los hermanos Bros, Mario y Luigi Porque han hecho que la taquilla cambie O pues que logre un gran éxito Esta segunda noticia se trata solo de The Clone Heist Una serie de televisión que pues estuvo emitiéndose por el canal de televisión Adult Swint Pero que fue cancelado Pasaron casi 21 años para que volvieran a renacer esta serie de televisión Con su segunda temporada y continuación de su historia Esta serie de televisión se trata sobre clones de figuras históricas Y vemos sus conflictos como adolescentes Pero bueno, esta serie de televisión llegará a la plataforma Max Próximamente con su segunda temporada Si quieren ver el primer episodio por ahí lo pueden encontrar por internet Se filtró hace unos meses atrás Esta tercera noticia se trata sobre el demonio de Tasmania Si, en esta nueva película dos Looney Tunes Vemos al demonio de Tasmania ayudando a un hurón Porque su padre fue secuestrado Y robaron todos los suministros de comida de su familia Aquí vemos esta loca y divertida aventura del demonio de Tasmania Ayudando a este chico Llegará aproximadamente en digital en junio de este año Espero que disfruten esta loca y divertida historia del demonio de Tasmania Esta cuarta noticia se trata sobre Stranger Things Si, la serie de televisión emitida por Netflix tendrá su nuevo spin-off Será producido por los hermanos Duffer Y en una entrevista dieron a conocer que están muy entusiasmados Porque estos siempre lo habían soñado y lo habían ilustrado Y querían buscar un estudio el cual pudiera producir esta serie de televisión Y los encargados de hacer esta animación son Flynnback Una productora de animación que actualmente ha estado trabajando en serie de televisión Como Moon Girl y Devil Dinosaurio Una serie de televisión que la pueden encontrar ya mismo en la plataforma de Disney Plus Pues veremos próximamente esta serie y veremos de qué se trata Todas no han dicho ninguna sinopsis pero que están trabajando en esta serie Esta quinta noticia se trata sobre Superman Si, la nueva serie de animación que saldrá para Adult Swim Aquí veremos a un joven Clark Kent conociendo a Jimmy Olsen y al amor de su vida Louisa Lane Aquí veremos diferentes supervillanos en su época de juventud todo lo que es relacionado a este Superman Adicional a la nueva serie de animación de Superman pues saldrá otra adicional Pues el creador de Dexter y Samurai Jack sacará una nueva serie Llamada The Unicorn Warriors Eternals Esta serie de animación trata sobre un grupo de guerreros Que lucharán por defender este mundo de seres de otros universos Una guerra eterna Espero que disfruten estas dos series de animación que saldrán próximamente en Adult Swim Bueno y eso fue todo Esto fue Paso Cuando Sucede Noticias Recuerda suscribirte, activar la campanita y estar pendiente de todos los videos que estaremos subiendo en nuestras redes sociales Recuerda que aquí en Youtube puedes encontrar un botón por ahí de información Donde puedes encontrar la lista de reproducción de los videos anteriores Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad Esto fue Paso Cuando Sucede Bye, 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 bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!